¿Alguna vez les ha pasado que compran algún producto en la tienda y después lo encuentran más barato? Bueno, al parecer hay una app que podría solucionar ese problema. Pasamos con Mamoricio para que nos explique cuál es y cómo funciona. Arráncate, Mau. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a analizar una aplicación que funciona como tener un asistente personal buscando reembolsos al momento de comprar. Bueno, te explico de qué manera. Esto es así, supongamos que haces una compra en Amazon o directamente en una tienda, pero el artículo que compraste baja de precio en los siguientes días o simplemente está más barato en algún otro lugar. Tú podrías recibir dinero por la diferencia de precio. La verdad es que muchos de nosotros no aprovechamos esos beneficios que dan algunas de las tiendas y además la mayoría de tarjetas de crédito o simplemente no tenemos el tiempo de estar buscando o haciendo ese trámite. Por eso, esta aplicación lo hace por ti. Se llama Ernie y así es como funciona. Bueno, así de fácil. Te vas a registrar con tu correo electrónico o lo puedes vincular también con tu tarjeta de crédito. El app estará buscando constantemente por ti mejores precios o si en unos días baja ese producto que tú compraste, bueno, pues te va a mandar una notificación y lo va a cobrar por ti. La idea es que tú cuando te registres y ya después no hagas nada, simplemente compres como de costumbre y esperas tus reembolsos. Ahora, bajar la aplicación es gratis, pero el servicio no. O sea, se van a quedar con el 25% de cada reembolso. Pero bueno, pues vas a tener el 75% de algo con lo que a lo mejor no contabas. Esta aplicación se llama Ernie. Hasta la próxima.